La viña forma parte de nuestra cultura mediterránea y de nuestros paisajes. Para limitar la producción y garantizar un crecimiento ordenado de la superficie de viñedo en España, en 2016 se implementó un sistema de autorizaciones destinado a regular las nuevas plantaciones y las replantaciones que estará vigente hasta 2045. Si quieres plantar viñedo, deberás contar previamente con una autorización para nueva plantación o para replantación. Para conseguir tu autorización para nueva plantación, lo primero que debes hacer es presentar una solicitud en la comunidad autónoma donde vayas a hacerlo del 15 de enero al último día de febrero de cada año. Si vas a replantar después del arranque, la solicitud se presentará antes de la campaña siguiente a la notificación de la resolución de arranque. Tu comunidad autónoma te concederá la autorización antes del 1 de agosto de ese año si es para nueva plantación o al cabo de tres meses desde que presentaste la solicitud si es para replantación. Y ahora ya puedes plantar o replantar tu viñedo. Lo puedes hacer durante los tres años que siguen a la fecha en la que te han concedido la autorización. Una vez lo hayas plantado, lo tienes que comunicar a tu comunidad autónoma para que pueda inscribirlo en el registro vitícola. Una viticultura autorizada contribuye a la sostenibilidad del territorio y a la calidad del producto. Para ti y para todos. Rural. Vital. Sostenible. RedPAC. Más impulso al medio rural. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Gobierno de España. Rural. Rural. Rural.